El motivo realmente viene de muchos años atrás, es decir, desde hace ya más de 35 años que venimos colaborando con el centro, ellos trabajan para la empresa, ellos hacen trabajos y aparte patrocinamos también prácticamente todas las actividades y todas las competiciones deportivas que tienen, petanca, atletismo, esquí, pádel, y bueno, se nos presentó la oportunidad y la ocasión de, nos pidieron, ya que éramos los patrocinadores del centro, pues nos pidieron la posibilidad de entrar como patrocinadores en el Real Murcia, y bueno, pues siendo empresa de la tierra y para intentar también darle nuestro apoyo al Real Murcia como institución y a los chavales, pues decidimos entrar como patrocinadores en la Superliga. Bueno, las sensaciones siempre buenas, agradables y muy contentos de, además es que los veo y como hay, algunos los conozco desde hace más de 30 años, entonces las sensaciones pues siempre positivas, agradables y muy bien, sí.